Buenas días jóvenes, vamos a avanzar hacia los ciclos de potencia de gas en dispositivos abiertos. Ya en las primeras clases del semestre hemos estudiado los ciclos de máquinas reciprocantes. Ahora vamos a evaluar el ciclo Brighton que es el ciclo ideal utilizado para modelar el comportamiento de las turbinas de gas. Tal y como anticipábamos todos los dispositivos en este ciclo Brighton, son dispositivos abiertos. Veamos las dos imágenes que tenemos aquí, esto es como opera la turbina de gas. Y esto que tenemos acá abajo es la representación en el ciclo Brighton. Se ve una turbina de gas, toma aire del ambiente, lo comprime en un dispositivo adiabático, se incrementa la presión y se incrementa la temperatura del aire. El aire que sale a alta presión y alta temperatura o a mayor temperatura del compresor es mezclado con un combustible y esa mezcla genera productos de la combustión y esos productos de la combustión que tienen composición diferente al combustible y composición diferente al aire están a alta temperatura y alta presión y son los que pasan por los álabes de la turbina. Luego de salir de la turbina, los gases producto de la combustión son liberados al ambiente. Así que tenemos aire solamente a través del compresor y entrando a la cámara de combustión. Procesos de combustión ya habían sido mencionados o ya han sido mencionados en los ciclos de máquina recíprocante. En el caso del ciclo o en el motor o la máquina de inición por chispa, decíamos que en el proceso de compresión se incrementa, se reducía el volumen de la cámara con aire combustible dentro de la cámara y que luego la chispa potenciaba el proceso de combustión. Sin embargo, el proceso de combustión era sustituido por un proceso de adición de calor y cuando interpretemos la turbina de gas en un ciclo cerrado, un ciclo cerrado en el sentido de que se regresa al primer dispositivo. No me estoy refiriendo al hablar de cerrado con el tipo de sistema, es decir, el ciclo empieza a la entrada del compresor y termina a la entrada del compresor y dentro del circuito cerrado solamente vamos a considerar un fluido que es aire. Así que vamos a tener aire que atraviesa un compresor y en vez de atravesar un proceso de combustión vamos a suponer que tenemos adición de calor en un intercambiador de calor, es decir, el aire va a ganar energía en forma de calor en un intercambiador de calor. Luego el aire a mayor temperatura va a atravesar la turbina. Para luego rechazar calor en otro intercambiador de calor, en este caso de rechazo de calor y esto sustituye a la liberación de gases de escape. Así que esto sustituye al proceso de combustión y esto al rechazo de gases. Todos los procesos del ciclo Brighton van a ser considerados estacionarios, por lo tanto solo hay un flujo de masa asociado con toda la operación del ciclo en el caso del ciclo, en el caso de las turbinas de gas, acá tenemos un flujo de aire, un flujo de combustible y un flujo de productos que debe ser la sumatoria de aire y combustible. Así que repito, solo hay un flujo de masa asociado con el proceso o los procesos del ciclo Brighton. Así que para el ciclo Brighton ideal nuevamente vamos a agregar este apellido de ideal al ciclo Brighton. Más adelante vamos a relajar algunas de las suposiciones que vamos a hacer en el análisis de este ciclo. A lo largo de todos los procesos el fluido va a hacer aire, el proceso de combustión es sustituido por un proceso de edición de calor y el proceso de gases de escape es reemplazado por un proceso de rechazo de calor. De hecho estas sustituciones van a superarlas el alcance del ciclo ideal. Cuando consideremos algunas irreversibilidades todavía mantendremos esta sustitución. Ahora sí vamos a establecer suposiciones que en algunos casos solo se ajustan al ciclo ideal. Por ejemplo, suposición de estacionario, esta es una suposición general. Con presión adiabática e internamente reversible, esto solo es válido para el ciclo ideal. Adición de calor a presión constante. El carácter isobárico de los procesos de adición y rechazo de calor es una idealización, sin embargo, para el análisis que vamos a hacer en este curso. Incluso, inclusive cuando consideremos algunas irreversibilidades, seguiremos despreciando las irreversibilidades en este dispositivo, o al menos las irreversibilidades internas. Así que podemos, para efectos de este curso, considerar esta suposición como general. Expansión adiabática e internamente reversible, lo de irreversible solo va a aplicar para el ciclo ideal. Rechazo de calor a presión constante. Ocurre lo mismo que con el de adición de calor. Vamos a considerarla general, pues las irreversibilidades por efectos de la fricción van a ser despreciados. Inclusive cuando dejemos de hablar del ciclo ideal. Aquí está el ciclo ideal, expresado en el diagrama PV y en el diagrama TS. Recordando que estos procesos ocurren en dispositivos abiertos. Para el caso ideal, decíamos que el proceso de 1 a 2 era reversible. Así que, si despreciamos los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial, el área descrita por esta región representa la potencia de entrada por unidad de flujo de masa, o la potencia de 1 a 2 por unidad de flujo de masa. De 2 a 3 la presión permanece constante, no hay trabajo, es un proceso de adición de calor. Lo mismo ocurre de 4 a 1, no hay un dispositivo de potencia en el proceso de rechazo de calor. Así que, de 3 a 4 es lo que ocurre a través de la turbina. Y esta área representaría... La potencia de la turbina por unidad de flujo de masa, de salida. Como hemos indicado, donde se cruzan las líneas, hay tanto trabajo de entrada como trabajo de salida. Así que solo queda, sin cruzarse, líneas azules que representan trabajo de salida y encerrados dentro de la región del ciclo. Y es por eso que, según el diagrama, el área sombreada representa la potencia neta por unidad de flujo de masa. En el diagrama temperatura-entropía, el proceso de 1 a 2 es adiabático, así que no hay área debajo de ese proceso. El área... ...debajo de la curva del proceso de 2 a 3 representa... ...el QH del ciclo, o el calor agregado. ...de 3 a 4 no hay calor. ...y... ...de 4 a 1... ...hay calor rechazado. Así que, la región donde solo quedan líneas azules representa la diferencia entre QH y QL. Es decir, el área representada, o el área sombreada, según este diagrama, representa QH menos QL. Y, de acuerdo al balance de energía del ciclo, QH menos QL es trabajo. Veamos, entonces, cómo evaluamos, o cómo podemos evaluar la eficiencia térmica del ciclo Brighton. Repito, vamos a iniciar con el ciclo Brighton ideal. Eficiencia térmica, perdón, es potencia neta de salida dividida entre el calor agregado. Y, por ejemplo, esto es potencia de la turbina menos potencia del compresor, dividida entre la razón de transferencia de calor en el proceso de 2 a 3. Y esto, entonces, va a ser igual a el flujo de masa en 3, multiplicado por el trabajo de la turbina por unidad de flujo de masa. Vamos. Menos el flujo de masa en 1, multiplicado por W minúscula en el compresor, dividido entre el flujo de 2, multiplicado por el calor por unidad de flujo de masa, de 2 a 3. Pero todos estos flujos de masa son iguales, y por eso podemos expresar esto en cantidades específicas. Vamos a analizar cada uno de los procesos, compresión adiabática e internamente reversibles, el proceso a través del compresor. Vamos a suponer condiciones estacionarias, proceso adiabático, reversible, con cambios de energía cinética y energía potencial despreciable. Para un compresor adiabático, con cambios de expresiones de energía cinética y energía potencial, el alta potencia de entrada es igual al flujo de masa por la diferencia de entalpía. Esta es la ecuación general de balance de energía, adiabático, estacionario, cambios de expresiones de energía cinética y energía potencial. Obtenemos que la potencia de salida por unidad de flujo de masa es la diferencia entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida. Si lo queremos en cantidad de entrada, la potencia de entrada por unidad de flujo de masa es igual a la diferencia de entalpías entre el estado 2 y el estado 1. Como podemos relacionar las propiedades del estado 1 con las propiedades del estado 2, eso dependerá de la suposición que tomemos. Si conocemos, vamos a suponer que conocemos T1, P1, como hemos podido observar en este diagrama, todos los estados indicados en ese diagrama se encuentran entre solamente dos presiones. La presión alta, que es la presión de salida del compresor o la presión de la cámara de combustión. Y la presión baja, que es la presión del rechazo de calor. Y la relación entre la presión alta y la presión baja, se denomina relación de presiones. Así que vamos a suponer que conocemos T1, P1, la relación de presiones y T3. Así que para avanzar de 1 a 2 tenemos que relacionar las propiedades del estado 1 con las propiedades del estado 2. Sabemos que el proceso de 1 a 2 en el ciclo ideal es isentrópico. Por lo tanto, podemos usar relaciones isentrópicas para comparar características del estado 1 con características del estado 2. Y esto es Rp. La primera expresión es para calores específicos variables. Y esto es para calores específicos constantes. Si suponemos calores específicos variables con la temperatura T1, debemos buscar esta Pr. Si conocemos Rp, podemos despejar esta Pr y determinar T2. Si suponemos calores específicos constantes, sabemos que para el aire K es 1.4. Y podemos despejar T2 de esa ecuación. El proceso de adición de calor a presión constante. También vamos a suponer condiciones estacionarias, presión constante, cambios especiales de energía cinética y energía potencial. Y no hay dispositivo de potencia. Sigue sustituyendo en la ecuación de balance de energía. Q punto de 2 a 3 de entrada, dividido entre M punto, es igual a H3 menos H2. Y acá, tanto la expresión para la potencia del compresor por unidad de flujo de masa, como para la razón de transferencia de calor agregado por unidad de flujo de masa, son generales. Acá no hemos supuesto calores específicos constantes o variables. Obviamente, si vamos a comparar las propiedades del estado 1 y T2 de esta manera, debemos decir entonces que Wc es igual a Cp por T2 menos T1. Y si ya hemos supuesto eso en este proceso, acá deberíamos decir que esto es Cp por T3 menos T2. Así que esto implica la suposición de calores específicos constantes. Si asumimos calores específicos variables, entonces todas estas entalpías deben ser evaluadas por medio de tablas. El proceso de 3 a 4 es expansión adiabática e internamente reversible. Eso lo hace isentrópico. También vamos a despreciar cambios de energía cinética y energía potencial. De tal manera que la potencia de salida por unidad de flujo de masa en la turbina es igual a la diferencia entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida. Y para comparar las características del estado 3 con las características del estado 4, nuevamente debemos usar relaciones isentrópicas de gases ideales, como se relacionan las propiedades de los estados 3 y 4 por medio de relaciones isentrópicas. Que el estudiante debe recordar de su curso de termodinámica 1. El último proceso es el rechazo de calor a presión constante. El cual también vamos a asumir estacionario con cambios especiales de energía cinética y energía potencial. En este caso el Q de salida que representa el QL del ciclo que es igual a Q punto L entre M punto es igual a la diferencia entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida. Esto es de salida. La potencia neta por unidad de flujo de masa de salida es igual a la potencia de la turbina menos la potencia del compresor dividido entre el flujo de masa. Es decir, esto es igual a la potencia de la turbina menos la potencia del compresor. Factorizando la potencia de la turbina obtenemos esta expresión. Y esto que tenemos aquí H2 menos H1 entre H3 menos H4 es la potencia de la turbina entre la potencia del compresor. Y eso define un parámetro que vamos a definir como la razón de retorno de trabajo. BWR por sus siglas en inglés. Así que BWR representa la razón entre la potencia del compresor y la potencia de la turbina. Es decir, esto representa la fracción de la potencia de la turbina que es consumida por el compresor. Si esto fuese igual a 1 quiere decir que el trabajo neto del ciclo sería igual a 0. El ciclo no tendría un trabajo neto de salida. Necesitamos que este número esté por debajo de 1 para que el ciclo tenga un trabajo neto de salida. entre más cerca esté este número de 1 menor será el trabajo neto del ciclo. Para evaluar la eficiencia térmica tenemos esta opción o esta opción la expresión la expresión que mostramos aquí está basada en esta expresión y nuevamente es una expresión general no está limitada a calores específicos constantes o calores específicos variables cuando indico que es general es general en el sentido de que solo implica la suposición de gas ideal acá que digamos que la entalpía solo depende de la temperatura es cierto solo para gases ideales así que la suposición que hemos hecho para llegar hasta aquí es que el aire se comporta como gas ideal de aquí podemos suponer calores específicos constantes o variables acá tenemos una pregunta que yo voy a dejar para que sea discutible en el foro si T máximo y T mínimo se mantienen fijos que le ocurre a la razón de retorno de trabajo al aumentar la relación de presión T mínimo es T1 y T máximo es T3 y vamos a suponer que estos valores son fijos y vamos a definir como este parámetro es función de la relación de presión así que vamos a repetir la pregunta si T máximo y T mínimo se mantienen fijos que le ocurre a la razón de retorno de trabajo al aumentar la relación de presión y para facilitar el análisis vamos a limitar esto para el caso de calores específicos constantes y esperaré las respuestas de los estudiantes en el foro de discusión para ese caso de calores específicos constantes es posible deducir que la eficiencia térmica se reduce a uno menos la razón entre T1 y T2 algo similar ocurriría ocurriría perdón con la eficiencia térmica del ciclo Otto y esto debe ser inferior a la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot y vamos a ver por qué esto debe ser inferior a la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot T1 representa la máxima temperatura que puede tener el depósito de baja temperatura y T3 representa TH mínimo así que la eficiencia de una máquina térmica de Carnot que opera entre T3 y T1 va a ser igual a 1 menos T1 entre T3 mientras que opera el ciclo Brighton T2 es menor a T1 por lo tanto este término que le tenemos que restar a 1 es más grande en el ciclo de Carnot que en el ciclo de Carnot en función de la relación de presiones obtenemos esta expresión que solo es válida para calores específicos constantes sin embargo cuando analizábamos los ciclos de máquina reciprocante encontrábamos que los resultados proporcionados por la suposición de calores específicos constantes les permitían definir cuáles eran los parámetros importantes en la operación de aquellos ciclos de máquinas reciprocantes para el caso del ciclo Brighton podemos concluir de esta última ecuación que a mayor relación de presiones mayor es la eficiencia del ciclo del ciclo Brighton y de la misma manera como habían relaciones de compresión o había un rango de relaciones de compresión tanto para el ciclo Otto como para el ciclo diésel este es el rango de relaciones de presión típicos de la operación de turbinas de gas esta expresión nos permite definir la importancia de la relación de presiones en la operación del ciclo Brighton veamos que ocurre con el trabajo neto no hay discusión en que para efectos de esta ecuación el incremento en la relación de presiones se ve reflejado como un incremento en la eficiencia del ciclo pero en la diapositiva anterior preguntábamos que efecto tenía la relación de compresión sobre la razón de retorno de trabajo y decíamos que íbamos a mantener T3 fijo y T1 fijo lo mismo vamos a ver ahora que ocurre con el trabajo neto del ciclo al modificar la relación de presiones manteniendo estos parámetros fijos así que el ciclo vamos a tener un ciclo original 1, 2, 3 y 4 son los estados de ese ciclo original y después vamos a incrementar la relación de presiones pero vamos a mantener T3 fija al modificar al modificar rp al incrementarlo podemos decir que p2 entre p1 es menor que p2' entre p1 así que entre el primer ciclo y el segundo hay un incremento en la relación de presiones si no si no modificamos T3 y T1 al incrementar la relación de presiones obtenemos este incremento en el trabajo neto del ciclo esta área no existe en el ciclo original vamos a representarlo de otra manera vamos a ver área encerrada por el ciclo representa el trabajo neto esto es el ciclo con rp modificado y vamos a ver entonces acá vamos a ver que las líneas el área representada con líneas rojas es el trabajo neto del ciclo modificado y el área representada con las líneas azules representa el trabajo neto del ciclo original así que al incrementar la relación de presiones toda esta región donde se cruzan las líneas rojas y líneas azules es común a ambos ciclos pero acá observamos que el ciclo original tiene este área que no forma parte del otro ciclo este es el extra o el la mayor cantidad de trabajo que incluía el primer ciclo que ya no tenemos en el segundo ciclo y las líneas o la región esta de líneas rojas representa un incremento en el trabajo neto al mejorar o al incrementar la relación de presión eso que significa significa que esta área es lo que vamos a perder de trabajo neto al incrementar la relación de presiones y esto es lo que vamos a ganar en trabajo neto al incrementar la relación de presiones si esto es más grande que esto vamos a observar un incremento en el trabajo neto sin embargo si esto es mayor que esto o esta no el punto las áreas son el área que perdemos acá es más grande que esta área entonces vamos a observar una reducción en el trabajo neto independientemente de que debemos esperar que la eficiencia térmica aumente así que para definir desde el punto de vista del trabajo neto cual es la relación de presiones óptimas tenemos que obtener una expresión para el trabajo neto en función de T1 T3 y la relación de presiones y manteniendo T1 y T3 constantes si derivamos esa expresión con respecto a RP y la igualamos a cero vamos a obtener el punto de relación de presiones óptimas que genera la máxima cantidad de trabajo no es el punto de máxima eficiencia es el punto de máximo trabajo neto y los estudiantes interesados pueden hacer esta deducción que obviamente es válida para el caso de calores específicos constantes así que repito esta relación de presiones óptimas es para maximizar la potencia neta y no la eficiencia vamos a establecer otra pregunta para el foro si comparamos el ciclo que hemos llamado el original con el ciclo modificado cuál de los dos ciclos tiene una temperatura promedio de adición de calor mayor y cuál de los ciclos tiene una temperatura de rechazo de calor menor entonces cuál ciclo tiene mayor temperatura promedio de adición de calor y cuál ciclo tiene el promedio de rechazo menor y qué efectos tienen esas temperaturas promedios con respecto a la eficiencia térmica del ciclo y con esto vamos a concluir esta clase y en la siguiente clase relajaremos o eliminaremos algunas de las suposiciones que hemos utilizado para analizar el ciclo Brighton ideal para obtener o definir una descripción más realista de estos ciclos así que con esto concluimos esta clase y continuaremos en una próxima grabación hasta la próxima jóvenes de la próxima Gracias.